Ya no sé si puedes escucharme, pero desde aquí te grito esta canción. Es tu canción, es tu canción. Todavía recuerdo nuestras noches, nuestras tardes, nuestros días, todas esas madrugadas que paseábamos sin guía por toda la ciudad. Yo siempre platicando y sonriendo, no parabas de bailar por las banquetas y yo que nunca dejé de contemplar tu cuerpo tan sensual, tu ser tan natural, tu voz tan majestuada. Porque todo lo que siempre llego a amar se me va. Sabes que yo nunca te quise dañar, todavía sigo soñando que viajamos al mar. No. 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 Yeah. No. No. No.